es el lago de hilopango verdad walter ese es el lago de hilopango esa es la carretera que va hacia el aeropuerto ese cerro como se llamara? San Jacinto al otro lado de este cerro vive walter y la meli en fondo tenemos la ciudad de san salvador y allá en fondo esta el volcán donde anduvimos anoche? si que se llamaba el rincón del cielo el restaurante se llama? se llamaba? si rincón del cielo no no águila no eso era un letrero que hayan puesto un nido de águila asi que allá en fondo esta san salvador muchachos allá todo eso, un escultado, un sentador y ahorita estamos aquí un mirador que se llama walter de los planes de rendera mirador de los planes de rendera mirador de los planes de rendera y la última que hiciste de ese momento esta rochana con la prima meli si quieren que te tenga palabra por tu solo 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 por tu solo